¿Cómo se puede ayudar a los mercados americanos? ¿Cómo se puede ayudar a acelerar el crecimiento todavía más del país? Y yo creo que mientras tanto es difícil que veamos una corrección de cierta profundidad, que yo creo que por otro lado sería sana para el mercado, como estaba diciendo. Pero hoy por hoy creemos que el mercado americano va a seguir subiendo, la temporada de resultados ya está bastante avanzada, de lo que hemos ido conociendo las sorpresas positivas superan las expectativas que teníamos y además tenemos todavía para lo que es el ejercicio una expectativa de crecimiento de resultados por encima del 10%, o sea que pensamos que el mercado americano todavía es un mercado en el que hay que estar y aunque algunos piensen que llegan tarde y es verdad que pueden llegar en un momento donde haya una cierta corrección, creemos que hay que seguir teniendo un peso significativo en el mercado americano. Eso sí, nosotros desde luego en la compañía estamos algo infraponderados con respecto al índice mundial, pero desde luego tenemos posiciones importantes. Bueno, el caso de Apple yo creo que es importante mencionarlo porque estamos hablando de una compañía que ha cambiado un poco de sesgo, es decir, teníamos una compañía que era más bien una compañía de fuerte crecimiento, de gran expansión y ahora tenemos una compañía que ha ido consolidando sus cifras y que creemos que en los próximos ejercicios lo va a seguir haciendo bien. Yo creo que de hecho lo hemos visto en la cotización después de las dudas que ha habido en un momento determinado sobre sus resultados, luego ha continuado creciendo y de hecho tenemos un sector tecnológico en el que Apple, por supuesto, es uno de los grandes jugadores que lleva ahora mismo nueve sesiones seguidas de subida, por lo tanto creemos que hay que apostar por él, hay que apostar por los nuevos productos que pueda lanzar a lo largo de este ejercicio e indudablemente el iPhone, que sigue siendo uno de los pesos pesados o el gran peso pesado dentro de la facturación de la compañía, sigue teniendo una gran aceptación y se esperan grandes novedades en el próximo modelo. Bueno, yo creo que sí, que es interesante, indudablemente es como cuando hablábamos del mercado americano, AENA ya no está barata, pero nos estamos beneficiando de un flujo de turistas y de clientes, digamos, de AENA impresionante, en torno a los 230 millones de personas el año pasado, si no me equivoco en lo que he leído, y los resultados, a pesar de una bajada de tasas desde marzo del año pasado, pues han seguido siendo muy fuertes, y con una fuerte expansión. Ahí vemos que además, aparte de lo que es el propio negocio que generan las tasas de su actividad, en el tema comercial también le estamos viendo subir de forma importante la facturación, se van a sumar, digamos, nuevas superficies a este tema y por lo tanto habrá más mejoras todavía, y en el ramo internacional, donde es verdad que la facturación todavía es bastante pequeña, es la única en la que ha habido un cierto retroceso, si no me equivoco, del entorno del 2% en la facturación, y más debido a divisa que otra cosa. Por lo tanto, yo creo que sí, que AENA es un valor en el que debemos estar. Bueno, los resultados yo creo que han sido francamente positivos, destaca todavía un endeudamiento importante, casi a las cuatro veces evita, pero yo creo que dentro de este tipo de compañías es normal, y además la deuda ha aumentado sobre el ejercicio anterior, pero los resultados han sido muy buenos, están demostrando una fortaleza impresionante en lo que es sus actividades en Estados Unidos, que yo creo que es uno de los ejes estratégicos para el futuro de la compañía, y por lo tanto, yo pienso que una compañía que nos da un dividendo del 5%, muy sólida geográficamente, muy extendida, en mercados además maduros, que en principio no deberíamos ver cambios de legislación importantes que les puedan afectar a esa actividad, yo creo que está perfectamente cualificada para seguir cumpliendo con las expectativas, seguir con una subida moderada en la valoración de la compañía y seguir dando un dividendo excelente. Bueno, yo creo que Popular lo sigue teniendo complicado, estamos viendo cómo se está manejando en los últimos tiempos la posibilidad de ese nuevo incremento de capital, pues difícil, porque al final es más dilución a unos accionistas, yo creo que ya bastante exhaustos de aportar dineros a la entidad, y se empiezan a manejar cada vez más las posibilidades de que haya una venta de la compañía, y ahí, bueno, pues leíamos hoy mismo en la prensa las posibilidades que había de que fuese Banco de Santander, que fuese BBVA, que fuese CaixaBank, etc. Cada uno de ellos puede tener algunos problemas, parece, por las cifras que yo he visto, que el Santander quizás se fuera el que tuviera que hacer un menor esfuerzo para hacerse con la entidad. Parece difícil que con la actividad normal de la entidad y en la situación que está ahora mismo, pues pueda, digamos, en un futuro cercano salir de la situación en la que está, por lo tanto, veo muy complicada una ampliación de capital, y quizás la posibilidad más fuerte ahora mismo que podamos ver es una operación corporativa. Bueno, no tenemos que olvidar que, si no me equivoco, Correpsol ha subido su cotización, ha subido en el entorno del 60% en un plazo relativamente corto. Aún así, pues le hemos recorrido, hemos recorrido porque pensamos que el precio del crudo va a seguir a niveles por encima de los 50 dólares, desde luego, lo vemos en una banda entre 55 y 60 y quizás más cercano a los 60. Ahí hay que destacar que se están cumpliendo parcialmente, pero de forma importante, esos acuerdos de reducción de producción que se tomaron a principios de, a finales del ejercicio pasado. Yo creo que los países de la PEP lo están cumpliendo no solamente en los límites que se les había, se habían adjudicado, sino incluso por encima, encima de ellos, y por lo tanto yo creo que el crudo sí se va a mantener en niveles elevados y que por lo tanto Repsol está en una buena situación para seguir subiendo. Ahora, indudablemente, lo hará mucho más cercano a lo que haga el mercado que lo que fue el año pasado. Bueno, las perspectivas son buenas. La operadora sigue, digamos, influenciada en su cotización por ese fuerte endeudamiento que tiene. Esto es una operación importante que le va a permitir reducir endeudamiento y además la operación se ha hecho a unos múltiplos algo superiores a lo que se consideraba en la posible salida a bolsa que se estudió al final del último trimestre del año pasado. Yo creo que las cosas están yendo bastante mejor de lo que se esperaba en Brasil, país que en principio pues parece que va a salir pronto de la recesión y yo creo que Telefónica ha sido una de las que mejores cifras ha aportado en aquel mercado, a pesar de que ha decrecido algo la actividad y por lo tanto yo pienso que con un dividendo en metálico, yo creo que ya razonable, no aquel 0,75 que era estupendo para los accionistas pero era poco real, yo creo que la compañía lo va a seguir haciendo bien. De todas maneras, la consideraría una inversión a medio y largo plazo donde no podemos esperar grandes revalorizaciones. Gracias. 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 Gracias.